¡Hola, hola! Hoy os traemos tatin de manzana. Nunca he sido fan de la manzana asada pero tengo que reconocer que este postre es insuperable. Necesitáis cinco manzanas. Vamos a pelarlas bien y después descorazonarlas, o sea, limpiarlo de dentro. Luego cortáis las manzanas a la mitad, luego la mitad de la mitad y por último la mitad de la mitad de la mitad, es decir, en cuartos, de forma que os salgan ocho trozos generosos de cada manzana. Ahora precalentad el horno a 200 grados, calor por arriba y por abajo. Mientras, en una sartén dejáis derretir 80 gramos de mantequilla y 100 de azúcar. Cuando se haya fundido y sea como una espuma, echáis los trozos de manzana y que se vayan cocinando a fuego lento. Cuando tenga un color doradito vamos a retirar del fuego. Cogemos un molde para horno y cubrimos el fondo con papel de hornear. Sobre el papel echamos la manzana y lo repartimos bien para que cubra todo el fondo. Es el momento de coger una masa de hojaldre a poder ser especial repostería y la vamos a estirar por encima del molde cubriendo la manzana. Dejamos caer el hojaldre para que toque con el fondo y colocamos los bordes que sobran hacia adentro para que quede todo plano. El truco está en que luego le daremos la vuelta y esta será la base de la tarta. Vamos a pintar una yema de huevo con un pincel por toda la superficie del hojaldre para que luego quede crujiente y precioso. Tal cual lo meteremos al horno. Potencia 180 grados durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada. Cuando salga del horno tendrá un aspecto parecido a este. Desmoldáis, ponéis un plato por encima del hojaldre y con las dos manos dais la vuelta y ¡voilà! Ya está el tatín. Súper fácil ¿verdad? Podéis echar azúcar glas por encima. Se sirve calentita y con una bola de helado te entrarán ganas de llorar de alegría. Recuerda que una manzana al día te aleja del médico y esta es la excusa perfecta. No olvidéis suscribiros. Espero que os guste y hasta la próxima.